Estamos en el espacio de Claudia Contrares con Horóscopos Y empezamos contigo mi quedo Aries Uy, pues estás así con malos entendidos, con un poquito de discordia Aprovechando el tiempo en cosas positivas Ponte a estudiar, esa cabecita tiene que estar muy relajada y muy discretona Porque vienen así como que cosas turbias, ¿verdad? Pero tú siempre sales adelante porque lo que no sabes lo inventas Así es que eres muy creativo Y en esta semana, mi Aries, para que seas creativo, original y estudies Para ti, Aries, a filosofar, Aries